Lechosa intercalada con maní Aquí estamos con un video más del cultivo de papaya Aquí estamos mostrando Que este productor ha intercalado lechosa con maní Miren como se ven ya Esta es una de las opciones Que el productor tomó Todavía no está todo nacido pero si están naciendo Sus plantaciones están bien bonitas Vamos a mostrarles Mírenlo ahí Ya están echando botones florales Mírenle el porte Excelente Vean el maní Eso es así Ojo productor Se puede si se quiere Pedro Ortiz Ingeniero agrónomo Suscríbanse Compartan Y denle un like